Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por fin vamos a continuar con la historia de title super serie justo por donde hemos salido de la zona, hemos visto, conocido unos cuantos personajes es el momento de a la aventura, a la aventura que para este hemos venido vamos a ver, no sé qué personaje, no sé si coger a Raku vamos a cogerle a él simplemente por cambiar un poco de aspectos aquí no hay nada es que, no sé por qué, pero me da la sensación de que Luffy se te... mira, ahora sí habla ahora sí habla, ahora sí habla, ahora es más seguro porque me da la sensación de que es más rápido, por cierto, chaleco de cálcita un chaleco con cálcita cosida en la tele, que es válido para todos menos Eizen a ver el equipo a ver primero a... me quita un montón de cosas, bueno un montón de cosas, me quitan unas cuantas cosas, chaleco de cálcita a ver para este este se lo aumenta a Raku se lo aumenta y a ver a... ah, claro entonces a Eizen si le vale el chaleco sí se lo pondré a Raku, que es el único que no sufre bajadas de nada vale sí, parece que los chalecos sólo son válidos para chicos vale cogemos todo esto es que creo que me da la sensación de que es más rápido trozo de bronce y es verdad si conseguíamos ir detrás llegamos con un punto extra de ventaja a ver si llegamos a sus espaldas no puedo ir lento no puedo caminar lento porque si muevo el joystick un poquito a la mínima ya pasa a correr de frente, venga, que cojones no puedo caminar el semejante se sumir al 30 la medida esta es la velocidad lo que hace no puedo ser que no puedo ser que no puedo ser si aro que no puedo ser que no puedo ser de verdad Pues ha quedado a cero, eh, ese número no sé qué significar. El recurso está a cero, B, E. A ver lo de la cocina. Esto tiene llena la BA por completo. Tengo atún de sobra, salsa de soja. Ah, curioso. No creo que tenga nada que ver. A ver cuánto lleva esto lo de expedición. Mira, le queda ya unos cuantos minutos más. 18, vaya, desde luego. Los lobos. No hay nada por aquí. A ver si podemos encontrar a alguien por la espalda. Hay una serpiente, aquí hay lobos, serpientes, bestias, qué cojones. Una moneda de Tails, ¿esto? No creo que sea consumible, ¿verdad? Asesores de monedas, potencia de materiales, potencia de materiales. Moneda, moneda, mino, tomate, ajo, pimienta, sake, potencia de valor, moneda de Tails. ¿Y eso qué es, loco? Bueno, una estrategia. No. Parche pirata. Vamos a ponerle a Rakuru su ligera armadura. Moneda de Tails, ¿dónde está, colega? Proces, frontes, seleco, no, 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 no. Pimienta, pisos. Cosas nuevas, claro, pero moneda de Tails. Una de cobre de conchada. Pimiento miso especial, bandera, pirata sin nombre. Valet. Consumible G, botella de romero, manzanilla. Nada, no sé qué es eso. Moneda de Tails. Al lobo no puede ir a la serpiente, eh? Al lobo, al lobo, al lobo, ya que estoy. Toma ya. Ahí va. ¡Vamos! 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 Vale, esa bestia me está admirando. Joder, que febrita, me cago un to. A ver si la sirvita podemos subir por la espalda. Vamos a ver, tranquila, me tengo una espalda. Y... ¡Ah, me cago en Dios! ¿Vamos? Me está juntado aquí... Umm... ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Claro! ¡Es muy fácil de derrotar! ¡Viva! Que es esto? ¡Mira! ¡Para! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que aparecen los enemigos! Vale, vale, hay que darse prisa, bichos. ¡Wooow! ¡Wooow! Garra de emperatriz, títulos obtenidos. Pues sí, hemos montado un montón de mierda, fotos conseguidos... Todo rosa, claro, se recupera apagia al derrotar. Hemos matado directamente a esa serpiente y a esa bestia extraña, pero porque vino de frente. Bueno, parece un mono, entonces como grita. Vale, a ver si podemos pillar a uno por la espalda. Qué entorno más agradable, que luego hay bestias y bichos, alguien que tiene malas intenciones. Todos y cada uno de ellos. A ver si por eso por la espalda le puedo pillar. ¡Hijo de puta! De frente. Cuando me pilla la espalda la hemos cagado, pero dentro. Me pilla la espalda la gana. ¡Hijo de puta! ¡Hija! ¿Y el poema que el enemigo se ha caído? ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡A karster! antes de lo digo je que guapo como solo un chulo ah quería hacerle la especial quiero ver el de la fc también ahora ya me entra la curiosidad vale que vuelvan a reaparecer los enemigos o me lo parecen 3 monedas de cobras de conchadas a ver ese bicho extraño que parece un pollo o yo que se que es vamos por la espalda que nos pilla el puto mono en contra favorable no 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 lo aturdieron al pobre no 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 supongo que sea por eso anillo de agua reducción de daño de agua en un 4% no no hay estornudado perdón vamos de frente vamos de frente porque nos van a ir a pillar pico pico hacha pico hacha vale tenemos ahí va fuera 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 No, 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 me la van a liar, me la van a liar, pero bien, pero bien. Bien liado, objetos. Yo estoy muy jodido. ¿No puedo utilizar objetos? No. Estoy con Velvet. Vale, bien. Estamos un poquito jodidillos. ¿No vamos a cocinar? ¿Quién cocina? El áfice. El áfice de cocina en la fiesta. Vamos a cocinar comida y plato de plato de plato fresco. Vamos a recuperar unos cuantos puntos. Yo no tengo ningún punto. Bueno, poco a poco. Mira, hay un cofre por ahí, pero creo que ya lo habíamos recogido, ¿verdad? Sí, ahí hay un objeto. Mira, más armas de gatos. Esto se vuelve a reiniciar. El entorno de enemigos se vuelve a reaparecer y los objetos, como las, bueno, objetos, las armas de gatos también, objetos también, por lo que veo. Nueve monedas de Tails. Pues no sé, no aparecen en el estado de árbol, de objetos, recientemente descubiertos. Aquí parece haber un objeto. Bueno, ¡ah, ah! Han encontrado estos objetos. Me haré el cobre desconchada por dos, pero no tienes espacio para llevarlos todos. Ahora llevas la veintinueve. Destruir, abandonar. Yo voy al máximo, entonces no puedo guardar así en una bolsa o qué tengo que hacer con esto, porque la moneda de cobre desconchada. Tendré que venderlo. No me he puesto a vender mierdas, la verdad. Es más, lo voy a vender. Ya estoy casi a mitad del camino. A ver dónde tengo que ir por aquí. Camino de Logres, baja por la gratera de Adana hasta Logres. Vale, pues iré aquí a la izquierda a ver qué tal. O aquí delante. Venga, aquí delante ya que estoy. No, no. No, no, no. Si no se lo entienden, si no se lo entienden... ...y por eso. A la serpiente, le ha caído la del pulpo a la serpiente chaval, bolsas armas, vale, bolsas Vamos a darme una bolsa decorada con hambre, WTF, será para el Life Z? A ver, sería equipo, esperte, aquí, objetos ¿Es una arma? Equipo No, ah, pero que es, ah su bolso Moral de Mercurio, dice una bolsa resistente al agua ideal para los días de lluvia Tiene habilidades especiales, porque, no, quiero decir, sí Tiene más defensa, pero tiene bastante menos de artes No cambio su, vale ¿No doy por venir a serpiente? Ah, sí, está ahí, se veía como estaba en el entorno, a ver si puedo darle en la espalda ¡Shit! Bueno, de frente ¿Y esto está? ¿Qué? ¿Un alterno? ¡Se despegue! ¡Legre! ¡Lo has de ver! ¡Lo vayas! ¡Oh, no diré que sean living la música! ¡HCombros! ¿Qué? ¡Puta! ¡Buah, chaval! Con cinturón de ámbar, hoja de ámbar... Vale, muy bien. Maldita alarma, a ver si la rompo ya de una maldita vez. Que ya van varias veces... ...poder de mi el gameplay. Bueno, joder, no me lo gameplay. Hay un lobo por ahí... ...que no vamos a tener cuidado. A ver si por aquí... ...no me lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Oh! ¡Catao! ¡Vacate! ¡Uy, el guardia! ¡No me han dejado explorar la zona, hijos de puta! ¡Suscríbete al chaval de la Cropote! ¡Suscríbete a mi mano! ¡E-e-e-e-e-e-o! ¡E-e-e-e-e-e-e-e! ¿Dónde está? ¡Gracias a los que se han realizado a la Cropote de los anteriores! ¡Es una opción de los que se han realizado! ¡E-e-e-e-e! ¡Pero qué coñas a la-la-la-la-la-la-la! P-Pero qué coñas a la-la-la-la-la-la! ¿Qué coñas a la-la-la-la-la? ¿Qué coñas a la-la-la-la-la? ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Dónde está el río de los gatos! ¡No, no puedo decir nada! ¡Pues a agradecerle! ¡Hato de monómane! ¡Hato! ¡Má! ¡Má! ¡Más! ¡Po! 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 Se la leoparda a Velvet kau ! Poh! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui s'intentionale,Obama ? Wes ! Oh ! Je suis un Linus ! Oh, tu ne peux pas player ! Il n'y a pas de l Qu'est-ce qui est l'art ? ¿Lifes, ¿es que el enemigo de la Outo? El enemigo de la Outo. El enemigo de la Outo es 1000 personas, los enemigos de la Outo es 2. Es decir, el enemigo de la Outo. No debería ser de la Outo, sino de la falta de la Outo. No debería tener un esfuerzo de la Outo. ¿No debería ser un enemigo de la Outo? ¿No debería ser un enemigo de la Outo? Hay una gran regla del mundo, pero si no hay que tener suficiente, ¿cierto? ¿Esto es la paz? ¿Esto es la paz? Lofi... Veraguetto... La expedición es la reserva. Lougris, joya del Imperium. Ah, mira, se coge la... la brújula. Pues... vamos a ver dónde podemos guardar. Vamos a ver primero la expedición. A ver qué nos trae... Casi llegamos a derrota, victoria. ¡Victoria! ¡Uff! ¡Ay! Atún, salsa de soja. Bueno. Una pasión de descoberto. Islas Daimon... Ah, vale, entiendo. Ya sé cómo van los lugares. Pero aquí falta todavía más. Rutas de Diamond... Vale, pues pondré aquí otra vez. Y lo recogeré lejos de cámaras. Cuando... Cuando inicio otra vez el gameplay. Otro objeto por aquí. Ah, shit. Abandonarlo, dejamos ahí, ¿vale? A ver si por aquí puedes abandonarlo. Mercado. Comprar mis deliciosas verduras. Locales y importadas. Traemos verduras desde Inno y Whistler. Vale, pero quiero comprar. O por lo menos vender mis mierdas. Además, si me hablas de verduras, por lo menos venderme algunas verduras. Ya veo que el juego cuenta con verduras y el sistema de comida. No hubiera estado nada mal. ¿A qué le pasa a esta niña? Chica. Yo quiero darte las gracias por cuidarme siempre. No hay de qué. Verte feliz y sana hace que merezca la pena. Exorcista. Ah, claro. Sí, los exorcistas más siendo la policía, ¿no? La... Chico, el truco de la paloma es increíble. Iré a ver a la trupe maligú. Seguro. Cucu. Tch. A ver si puedo encontrar un punto de barro por aquí. Sería lo más lógico e idóneo. Lo que pasa es que aquí se le encontraron objetos sueltos. Llevo ya 86, vale. Si el límite son 99, estoy un poquito jodido. A ver si puedo encontrar un sitio para vender. Aquí no hay nada. Un cofre. Oh yes. 800 gal. Otro arma de gatos. Otro diálogo de otro exorcista. La petición de celebrar una actuación para el entrenamiento público ha sido aceptada. Son tiempos oscuros y los corazones de la gente necesitan aliento. Sin embargo, cualquier conducta agitadora será duramente castillada. Queda claro. Instructor severo. Perfectamente. Gracias por tu servicio. Uy, no me había fijado. Esta es la misela. Tiene la vestimenta de como la... Las... ¿Cómo se llama? La vestimenta de la realeza de... Del antiguo de Marruecos. Marruecos. Hombre, uno de los líderes se solicita hacer un discurso en la ceremonia. Quizá tenga una cura para la plaga daimonita. Vale, seguramente eso es hacer castigos en el aire. Creo que el discurso es una llamada de alumnidad. Hemos acusado los daimons de la ciudad, pero desconocemos la raíz del problema. Hasta que la averiguemos, la batalla no habrá acabado. Muy bien. Vale, más diálogo por aquí. Vamos a hablar, ya que estamos, este señor. Nosotros nos debemos agradecer a nuestra constitución. No hay que agradecerle, los que nos ganan, para estar en la televisión. No, vamos a hablar de esto. No, tenemos que bien. ¿Ah? No, no pudo. No me importa. Todos queremos que tengan este nuevo discurso en el carrito de la religión. Sí, sí. Gracias por ver el video. Ya, ya lo he entendido. ¿Saleleon es un gran grupo? Ahora, el rey de Mithogand es el primer rey de Percival. ¿Suscríbete al canal? Si alguien y alguien y alguien de Altrius, seguro que el rey está bien. Todos lo creen así. Entendido, es decir, es decir, el enemigo de Altrius es el enemigo de Altrius. Parece que le tienen mucho... mucho aprecio. Me cago en la cobra desconchada. Las monedas de cobra desconchada. ¡Joder! Tengo que vender mi... Es que realmente la descripción pone que no sirve nada más que para vender. Dicen, una moneda de cobre en la que le falta un trocito. Apenas vale el metal que contiene. Vale, o sea, no me funciona ni como ingrediente. A ver, que lo busque es consumible. No, armas, accesorios, armaduras, anillos, tapas, materiales. A ver, moneda de cobre desconchada. Es un material. No sé para qué sirve. Plata sin lustro, con sueldas... Vale, es un material, pero no sé si solo está destinado para vender o yo qué sé. Uh, a ver. Lo mejor del príncipe Percival es que está soltero. De hecho, supongo que los rectorios también lo es. ¿Un hombre así no debería tener a alguien especial? Dice Velvet. Así era, pero renunció a todo. Vale. Sí, la verdad es que todo el mundo pensamos eso, ¿no? Una persona demasiado atractiva... Una persona demasiado atractiva... ¿Por qué está solo? En el caso de que esté solo, claro. Abandonando. A ver si por aquí puedo encontrar un punto de guardado. He vuestrisado de una manera absurda, perdón. Nada. Tampoco. Bueno, vamos a ver si por aquí hay un punto de guardado, por favore. Bien. Pues... Va a ser lo primero que voy a hacer, ¿vale? No quiero dar más vueltas. Y repito, muchísimas gracias por estar ahí atrás. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.